¡Suscríbete al canal! Un gusto hacerlo en una jornada tan especial y desde un lugar tan especial como desde donde lo están haciendo el día de hoy, señores, el mejor de los éxitos en el arranque de esta nueva etapa. Y sé que es una nueva era, pero les quiero preguntar qué tanto sigue en el aire catalán la fragancia, la presencia de Lionel Messi de cara al debut en la Liga. Gracias. 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 García N jazzo. Quieroение perezelar el salarial que ocupa y ya bien importante además el Barcelona con respecto a sus ingresos y y que además podían contar ya con Erick García también como jugador del del plantel. Esa ilusión creció en la mañana y se ha venido un poco abajo con lo que ha comunicado la Liga. Bueno, en el Barça tienen la sensación de que la Liga no les va a poder no les va a facilitar las cosas no queremos decir con esto que el Barça quiera que le regalen evidentemente las inscripciones, pero sí que una revisión, lo que se está haciendo es revisar todo el argumento económico que presenta el Barça después de la reducción de salario por parte de Gerard Piqué la Liga está estudiando todos los documentos que evidentemente ha remitido el Barça saben que la batalla entre la Liga contra el Barça y contra el Madrid va a ser de fuego cruzado durante mucho tiempo y cuando oye este tipo de historias, pues en el Barça tiene la sensación de que bueno, pues que la Liga va a sacar la lupa y no va a ser una lupa pequeña, sino que va a ser una lupa grande Grande también es el agujero que he dejado ya deportivamente hablando Leo Messi y estadísticamente por lo menos refiriéndonos a la última temporada un vacío de 30 goles convertidos por él más otros 20 que asistió son 50 goles en la producción que Leo Messi deja en referencia a la última temporada que el Barcelona va a tener que encontrar de algún lado y hay un jugador en el que confía pueda al menos aportar buena parte de ello y en Memphis contar con él desde el primer minuto sería fundamental para un técnico que ya le conoce también por su pasado en la selección neerlandesa señores, mañana es la última sesión preparatoria mañana es la última sesión preparatoria por parte de Ronald Koeman tiene alguna duda el técnico holandés veremos si sitúa a Sergi Roberto en el lateral para meter a Pedri en el centro del campo si no fuese esa la opción sería Sergi Roberto en el centro del campo con Serginho Dest en el lateral por la derecha según explican desde el vestuario no está confirmado Eric García podría dejar en el banquillo a Araujo hay que acabar de rematar mañana en la última sesión y arriba Memphis Griezmann y veremos si Yusuf Demir o Brett White Bueno, Demir ha sido titular en cuatro de los cinco partidos de la pretemporada para el Barcelona que también ha generado mediana ilusión porque le he leído bien en esta preparación de campaña pero también te dicen desde el vestuario ojo que las pretemporadas sirven muy poco para plantear en realidad lo que puede llegar a ser el equipo la primera gran muestra será evidentemente cuando vean a la Real Sociedad este domingo es